Y por qué Preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos serías para mí Al final La distancia no importa si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No Si te vas yo me muero No No Por amor de Dios quédate a mi lado No Tú eres tú mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo escapar No Pensé que mi ausencia de otros labios Ella puede beber Ella puede beber Pero sé Por amor de Dios quédate a mi lado No No Tú eres lo mejor que yo Encontré en la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué preguntarte nerviosa Cuando me aleje no lo sé No No Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez Bien 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 Bueno Luis No 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 Si te vas me muero Emociones, amor, desamor Penas y alegría Todo disfruten No No Si te vas me muero Para contarle mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios quédate a mi lado Si te vas me muero Tú eres lo mejor que yo encontraré Si te vas me muero No No Te dejo escapar Como si te di mi vida Te marchas y me dejas una honda herida Tú con el alma rota en mil pedazos Y todo lo que te entregue en mis brazos Fuiste todo para mí Fuiste mi alegría razón de vivir No te creo ya tus argumentos Tu palabra se la lleva el viento Es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Y de mi querer El amor de mi amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó Sin sentimiento Es de solito mi corazón Abandonado y sin razón Dime que fue lo que te faltó Si te di todo lo que tú pediste Y no comprendo tu razón Abandonarme sin compasión Si juraste amarme hasta la muerte Es mentira Y es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Y de mi querer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Se marchó y me dejó Sin sentimiento Sin sentimiento El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida ¿Cómo pudiste arrancarme de tu piel? Si por tus labios moría mujer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Ahora dime quién Robará tus besos Dime quién El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida En mi vida Ya no hay alegría Solo mi pan y la filancolía El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Nunca olvides que fui yo Que todo te lo dio Tu club No vale El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Si me perdí en tus brazos Si me perdí en tus brazos Yo me perdí en tus sueños Y ahora qué El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Ay, como si te di mi vida Me echaste al olvido Yo no lo puedo creer El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Me siento solo Vacío y frío El amor de mi vida Que me ha dejado solo y sin salida Tú eras todo para mí Y te pregunto Ahora qué va a hacer de mí Es el amor de mi vida Que me ha dejado una profunda herida Que me ha roto todita la vida Y se burló de mí Y de mi querer Que me ha dejado solo y sin salida Si, es un pobre uso, díselo De que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Vamos, dile Que te olvide Cuéntale ya la verdad ¿Quién me logre borrar? Dile que solo en mis brazos Suena es concreta, mujer Dile que solo en mis labios van Brillando sobre tu piel Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no dile que suerte tus alas Él sabe bien que jamás Tendrá tu amor en sus garras No lo quieras No lo quieres No lo engañes Vamos, dile Que te olvide Que se oiga Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Suena es concreta, mujer Dile que solo en mis labios van Brillando sobre tu piel Y tu piel El aplauso parte Si no quieres no lo engañes Que te olvide Que te olvide Que te amo Dile que vivo en tu memoria Y que jamás ha podido borrarlo Si no quieres no lo engañes Que te olvide Que te olvide Que te amo Sueñas con verte, mujer Que yo acaricie tu piel Y te cobide en mis brazos Sueñas con verte, mujer Que te olvide Que te olvide Que te olvide Que te olvide Si no lo quieres no lo engañes Amarse y dile que se olvide Que te 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 olvide Pero que pena Que yo te repita En oído cariño Te amo No te olvide No pierdas el tiempo más, cuéntale ya la verdad Y no me entiendes, niUX beni ver pinta que te amo Bueno nena si es la mía quien quiere porque mi vida es engaño Y no me entiendes, niUX beni ver pinta que te amo Debes soltar tus alas, pues esa vía tiene más Si no lo quieres, no lo engañes Si no lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide El aplauso para ustedes que se escuchen En la cruz ¿Quién quiere? ¿Quién quiere en esta? Oscar, vete Vamos, ya va, ya va Me enamoré de ti Te ilusioné y no es raro Estas cosas siempre pasan Cuando rocé los labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Y por qué discutir? ¿Dónde te amo? Si fui yo Perdóname Todo en la vida pasa Haciendo cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname Que eres tú mi realidad Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame Ustedes No me olvidaré De todo lo que vivimos Allí En aquel lugar Amor Volverás No me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelearme de mí? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Eh 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 No te voy a olvidarte Medellín 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 El foro que dice así No me olvidaré Y es que no puedo Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré En Colombia La poquita cantaré Y no es raro Que discutamos Estorbar Por eso me Cuesta vivir Sin ti ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo, perdóname Que lindo, que yo te canto a ti Santa, ven de ti Santa, ven de ti Yo soy como el águila Que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida Yo sé bien para donde vas Tú eres como el águila Que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina Amigo, me va a engañar Tu manera amenazante Va señalando defectos Pero un día aquí el Señor me ha puesto Hoy defenderé mi lugar Tú quizás podrás tratar De llevarme hasta el quebranto Ya no estoy curado de espanto Aquí no venga a inventar Yo soy como el águila Que siempre mira de arriba Veo tu entrada y tu salida Yo sé bien para donde vas Tú eres como el águila Que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina Amigo, me va a engañar Tú vienes con un disparas Pero ya no te conozco Puedo notar en tu rostro Reflejos de adversidad Yo juego en fuerza águila Me renuevo y vuelo alto Y por más que tú des alto No me podrás alcanzar Yo soy como el águila Yo soy, yo soy, yo soy Como el águila Que siempre mira de arriba Yo sé bien por donde vienes Yo tu entrada y tu salida Yo sé bien para donde vas Tú eres como el gavila Que caza al que se descuida Yo conozco tu rutina Amigo, me va a engañar Como el águila Yo soy como el águila Como el águila Yo soy como el águila Como el águila Yo por defender lo mío Yo soy como el águila O dispuesto a dar batalla Como el águila No intentes pasar la raya Yo soy como el águila O te vas a buscar un lío Como el águila Esto no es un desafío Yo soy como el águila Es justamente la verdad Como el águila No puedo por la crueldad Yo soy como el águila A ti se acabó el abuso Como el águila Tu maña yo la rehúso Yo soy como el águila Porque todo en Dios confío Más que traje conmigo No va a joder Por más que traje Por más que traje Por más que traje Caminando Sería imposible vencerme En mi zona de copate Por más que traje Conmigo no va a joder Por más que traje Por más que traje Por más que traje Por más que traje Tu maña yo la rehúso Por más que traje Por más que traje Conmigo no va a joder Por más que traje Por más que traje Por más que traje Por más que traje Por más que trate conmigo no va a joder Por más que trate, por más que trate Tengo ayuda de lo alto, me obligaste a que te opate Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor Y a toda tu alma es casualidad que tú y yo nos encontremos Es casual que nos buscamos eso Eso, eso, eso Difícil de imaginar nuestros deseos Es difícil saber lo que te crees Eso, eso, eso Cuando te acerco yo me estremezco Tus labios tienden, yo te deseo Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos y besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma Es casualidad que tú y yo nos encontremos No es casual, nos buscamos eso Eso, eso, eso No sé pensar ni respirar si no es contigo Yo no sé, de ti me he vuelto adicto Eso, eso, eso Cuando te acerques yo me estremezco Tus labios tienden, yo te deseo Y entre tus brazos me encuentro en medio de un incendio Siempre en cada encuentro parece el primero Se desata el fuego que estaba preso en el corazón Y entre besos me aferro a tu cuerpo Y me hago dueño de tus secretos, de tu calor De toda tu alma Un abrazo Un abrazo El encuentro parece el primero Se desata el fuego en mis ropas Lo nuestro es tan extrovertido Un abrazo parece el primero Una caja, nena De sorpresas somos tú y yo Ya me encuentro parece el primero Y entre tus grandes posiciones Todo es nuevo en el amor Ya me encuentro parece el primero Continuimos el momento oportuno Cuando terminamos Ya me encuentro parece el primero Vuelvo a rozar mis labios Por tu piel Se enciende el fuego El calor ¡Vuelvo a rozar mis labios! ¡Vuelvo a rozar mis labios! ¡Vuelvo a rozar mis labios! Te encuentro parece el primero ¡Vuelvo a rozar mis labios! Y entre tus labios 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 Amarte así, el recuerdo parece al primero Porque contigo, contigo, yo me pierdo de este mundo frío Con la mano arriba, con la mano arriba 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 El recuerdo parece al primero Y volvemos a charlarlo, esto si se pone bueno El recuerdo parece al primero Chalamos, creímos, gozamos, haciendo eso El recuerdo parece al primero Cada encuentro parece al primero cuando estoy contigo Contigo, 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 yo me pierdo de este mundo frío El recuerdo parece al primero Quédate un ratito más conmigo Te necesito Vamos todo el mundo conmigo Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Dame un brinquito, dame un brinquito, dame un brinquito Eso es, dame un brinquito Yo no encuentro pa' ser el primero, cantamos, creímos Yo no encuentro pa' ser el primero, me encuentro pa' ser el primero Manera de ser, tus encantos y fin son las cosas que me hacen amar Yo no encuentro pa' ser el primero Soy adicto de amor, en la entrega de tu cuerpo Siempre en cada encuentro pa' ser el primero Se desata el fuego que está pa' preso en el corazón Siempre en cada encuentro pa' ser el primero Se desata el fuego que está pa' preso en el corazón Siempre en cada encuentro Se desata el fuego que estáppa' sol Siempre en cada encuentro pa' preso en el corazón Cuántas veces te dije Que a lo nuestro le faltaba vida Que era justo y necesario Darse más amor a diario Que sin beso la fe se marchará Cuántas veces te dije Que le dieras Y en la suelta la pasión De llamadas sin frontera Que te dieras toda entera Cuántas veces te lo suplicaba Yo tenía sed de ti Eso a ti no te importó Lo siento Esta vez Cácero a la mar de nuevo Y recuperar lo nuevo A estar de ya Nadie detendrá mi vuelo Mi felicidad Primero es tarde ya Para poner el corazón Cuántas veces te dije Que nadie te amaría como yo Te llamarás sin frontera Que te dieras toda entera Cuántas veces te dije Me partiste en frontera Me partiste en frontera Me partiste las muertos Yo vivía para ti Eso a ti no te importó I'm sorry Ahora es tarde Ahora es tarde ya Es tarde Tarde para amar de nuevo A mi hermano nuestro Es tarde ya Es tarde Nadie detendrá mi vuelo Tarde ya Para poner el corazón Un quejido Tarde ya Para seguir esta conversación Para nuestra reconciliación Y recuperar todo este amor Es tarde ya Es tarde ya Date para darse cuenta Que en verdad yo te adoraba Para nuestra reconciliación Y recuperar todo este amor Es tarde ya Yo solo pedía Un poco de tu cariño Para nuestra reconciliación Y recuperar todo este amor Es tarde ya Para comenzar y recuperar Con nuestro estar ya Música Para nuestra reconciliación Y recuperar todo este amor Es tarde ya Cuanto lo siento Pero es tarde ya Para poner el corazón Música Ay, ay, ay Tarde ya Para seguir esta conversación ¡Dilo a Colombia! ¡Voy pa' allá! Regálame una luna Aunque sea ajena Y un cielo azul bordado De lino y coral Tu corazón desnudo Envuelto en a sus sedes Escriturado solo Para mí Nada más Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que me des las llaves De tu corazón Pa' no irme jamás Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que pongas tu mundo A mis pies de rodillas Eso me basta Solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido Y nada más Eso me basta Solo me basta Regálame los sueños De tus madrugadas Entrégame tu alma Si no tengas más Y sin mentirle al mundo Y sin mentirle al mundo Grita que me hagas Que todos tus sentidos Solo míos serán Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que me des el brillo Que hay en tu mirada Eso me basta Solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido Y nada más Eso me basta Solo me basta Por eso me sobra Me basta Y yo no Yo no Yo no te pido más Una flor Una sonrisa No me importa Que el tiempo Vaya de prisa Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Si estoy contigo No tengo frío Tú eres mi alivio Este es tu grupo galete Con eso me sobra Me basta Y yo no Me basta Yo no quiero Nada más Yo no te pido más Que un beso Y una caricia Con eso me basta Con eso me sobra Me basta Y yo no Dame la oportunidad Yo no te pido más Pues de ti me enamoré Con eso me sobra Me basta Y yo no Contigo Quiero estar Yo no te pido más Más que la luna Para llevarte al altar Con eso me sobra Me basta Y yo no Y una flor En tu mesa Dejar Yo no te pido más Dame la llave De tu corazón Para no irme jamás Más que la luna Oye Oye Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil Vivió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que tú ofende es tan fácil Vivió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Y yo, que tú abandonaste Y yo, que tú abandonaste Música 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 Esa mujer que volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Que ya logro recuperarme Esa mujer que volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer que volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y si así fue que poco a poco Yo logré levantarme Esa mujer que volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Y que esa mujer que volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Pero todo y todo lo que tú me pidas Con cariño voy a buscarte El que todavía tenga fuerza Que me haga una bulla, que me haga una bulla Esa fue, volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Pido la clave sin pa' me quede En mi lecho hoy es debutante Esa fue, volví a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa fue, volví a levantarme del suelo Chiquita, pero mira tú para mí No me dejaste Chiquita, tú para mí Pero que sigues siendo la broma de la calle Esa fue, volví a levantarme del suelo Oye, bien, oye, bien Donde tú me dejaste Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que sin mí lloraste Esa mujer, esa mujer Lo que supo revivir un corazón desecho Me dice te quiero Voy a brindarle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo lo que pida yo le daré Me dice te quiero Con esa chiquita te duro me curé Esa mujer, esa mujer Y que ya cambió sin mi manera de ser Me dice te quiero Y ahora no puedo estar sin su querer Chas 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 Esta noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Tomo el teléfono Intento hablarte Pero repica, nadie me responde No sé dónde está Tal vez haciendo lo mismo como otro Haciendo cosas que vamos a soñar Y mientras tanto me vuelvo loco En estas cosas me pongo nervioso Y al final mi deseo me brota por la piel Deseo un beso con sabor a rosa Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin paladar Deseo la brisa de esta noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desatar más placer Sácame de esta locura Ven desátame con tu tecura Desinflame este sentimiento que ha dejado en mi Siento que no es solo sexo Deseo un beso con sabor a rosa Deseo tenerte alguna noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin paladar Deseo la brisa de esta noche loca Deseo el perfume que quedó en mi piel Y este amor prohibido me desatar más placer Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Desde esta noche cuando fuiste mía No tengo vida sin tocar tu cuerpo Deseo un beso con sabor a rosa Deseo un beso con sabor a rosa Deseo una noche más Recuerda que yo soy en mi mano y no voy a terminar Otra vez Marelo Ruiz Marelo Ruiz Marelo Ruiz Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo una noche más Tal vez haciendo lo mismo con otro, haciendo cosas que jamás soñaron Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo una noche más Y mientras tanto me vuelvo loco, me pongo nervioso Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tu identidad una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Deseo tus besos con sabor a rosa, deseo tenerte una noche más Y hacer maravillas con tu cuerpo sin parar Pablo Grajales en el piano, tremendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video